Curiosidades y más presenta A Gomita le dicen que es una gomota y le critican su sobrepeso. En plena transmisión le dijeron unas cuantas verdades a la ex payasita. Durante la transmisión del matutino hoy, el entrenador de fitness, Diego Di Marco y Galilea Montijo, destrozaron a la conductora Gomita. Y es que en plena emisión el entrenador indicó, no sé qué opinen de Gomita, ustedes se acuerdan, era el payasito y demás, y su cuerpo es otro, ella ha cambiado 100%. Lo que valoro de ella es que siempre está tratando de estar mejor físicamente, pero está toda operada, creo que se opera todas las semanas, valoro que se opere. Pero una vez más, Galilea Montijo entró al ojo del huracán, después de haber hecho un comentario sobre Araceli Ordaz, mejor conocida en la televisión como Gomita, y es que en la sección de Feed Policy, la youtuber fue objeto de burlas. Resulta que Diego Di Marco comenzó a hablar de las famosas que tienen un cuerpazo, y a las que están un poco subidas de peso, por lo que Gomita, quien se ha esforzado por mantener el cuerpazo que se carga a base de operaciones con ejercicio, fue objeto de risa cuando la conductora la llamó Gomota, causando risas en el foro. Y es que la presentadora se ha dado a conocer por no tener pelos en la lengua cuando se trata de dar una crítica, por lo que Gomita recibió la sentencia de la presentadora, por su parte Andra Escalona, quien se encontraba en el lugar mejor se quedó callada, y Di Marco señaló que la joven debería ser más feed. Recordemos que Gomita se ha tenido que enfrentar a las críticas cuando se dio a conocer en el programa Sabadazo, y es que sus constantes operaciones, las cuales ha presumido en más de una ocasión, la han hecho acreedora a los ataques de High Star, aunque la también actriz ya está acostumbrada. Por si fuera poco, no es la primera vez que Diego se le va con todo a las famosas, pues hace unas semanas decidió hablar del peso de Alicia Machado, quien estaba en el programa por lo que tuvo que defenderse y explicó su aumento de peso. De repente, la vida de modelo que tenía cuando era más como jovencita, pues ya no la tengo, porque tampoco me dedico a eso. Y pasas como por cosas, yo antes era muy muy atleta, yo tengo que regresar a hacer más ejercicio por salud, claro, dijo en su momento Alicia Machado. Regresando al tema de Gomita, ante esto Galilea salió al quite e indicó cuál Gomita es una Gomota. Luego de esto Di Marco afirmó, Ella es una combinación entre fat y fitness, pero mi Gomita es fat. Debería bajar unos kilos más, pero también es fake porque está más operada que Kim Kardashian. ¿Tú qué opinas de lo que hablaron de Gomita? ¿Crees que en realidad tiene unos kilos de más? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Karla, hasta la próxima. ¡Gracias!